Y aquí seguimos en nuestra travesía por el eje cafetero, disfrutando de estos municipios como Chinchina Caldas y finalmente pasar a Santa Rosa de Cabal. Por la ruta desde Chinchina hasta Santa Rosa de Cabal, ya llegando al peaje de Tarapacá, encontraremos un puesto de chorizos, el cual si tomas por este lugar, pues tienes que tomar ahí el desvío para devolverte. O si tomas esta ruta como se ve en pantalla, paras acá y además adelante el peaje de Tarapacá y ahí podrás observar el puesto, el cual se llama Tarapacá e indica de que son los mejores chorizos del mundo. Te lo recomiendo totalmente en esta travesía. Y hemos llegado a Santa Rosa de Cabal o también llamada la ciudad de las Araucarias. Como es conocida esta localidad, es uno de los principales destinos turísticos de Colombia. Sus aguas termales, sus hermosos paisajes, su deliciosa gastronomía, su variedad de aves y otros animales que podemos visualizar en el parque principal, hacen de este terruño un lugar obligado para visitar en el departamento. Otro atractivo turístico para visitar en Santa Rosa de Cabal es el Parque del Machete. Este parque cuenta con un récord guinés de los machetes reales más grandes del mundo, ofreciéndole a todos sus visitantes una experiencia inolvidable, ya que les hace un homenaje a esas herramientas rústicas que utilizaban nuestros campesinos para subsistir. aparte de que cuenta con espacios muy agradables donde se puede degustar diferentes preparados de café y comida típica de la región. ¿Y cómo la estamos pasando? ¡La estamos pasando muy bueno! ¿Y en dónde es que estamos? ¡En Santa Rosa de Cabal! Ha llegado el nuevo día y ahora sí vamos a visitar las termales de Santa Rosa de Cabal. Como llevamos a nuestra perrita, tuvimos que dejarla en una veterinaria la cual presta servicio de guardería. En caso de que lleven sus mascotas, aquí les dejo la ubicación. Cabe resaltar que en las termales no te dejarán ingresar con tu mascota y alrededor tampoco lograrás obtener un lugar en donde la puedan cuidar. Es importante que al asistir a las termales debes hacer una reserva previa a través de la página web www.termales.com.co. Allí podrás verificar la disponibilidad en fechas y los horarios los cuales puedes asistir. Si no haces la reserva y asistes por tu cuenta, no te van a dejar ingresar hasta que le culminen todas las reservas del día y posterior a ello puedas ingresar. Bueno y estamos por acá en las termales de Santa Rosa de Cabal. Este es uno de los atractivos turísticos más importantes del departamento de Rizaralda y en general del eje cafetero. Adicional es uno de los sitios preferidos por visitar tanto por nacionales y extranjeros. Que recorren la linda geografía y paisajes naturales del eje cafetero. Esto inicia desde 1930 donde el señor Enrique Arbeláez descubre estas aguas termales en terrenos de su propiedad. Tierras en un inicio adquiridas con propósitos de ganadería y aprovechamiento forestal de la madera. Pero luego de estos tesos descubiertos se ha convertido en un verdadero templo de la naturaleza. No solo por las propiedades terapéuticas de sus aguas termales, sino por el entorno de bosque que rodean todos los terrenos. Las piscinas termales se complementan con el hotel. Recientemente remodelado en el año 2020 generando una de las mejores ofertas de hoteles en el eje cafetero. Aquí también encontrarás una zona de restaurante la cual te pueden preparar lo que desees según la carta de preferencia. Ya de diferentes precios, lo cual puede ser asequible para cualquier persona. Y aquí estamos en las termales de Santa Rosa de Cabal. Mira la cascada Santa Elena. Acá la gente bañándose en el agua caliente. Mira eso como se le va por allá. Espectacular está este paraíso. Esta es la cascada más fría. Esta agua es fría, fría, fría. Lo podemos ver. Acá, bueno, el pasaporte. Para agosto de 2022 nos costó 54 mil por persona. No dejan ingresar mascotas. Nosotros nos trajimos una perrita, nuestra perrita, una Fresh Poodle. Afortunadamente en el centro conseguimos una guardería, por así decirlo. Es una veterinaria, pero es guardería. En la cual cobran 4 mil pesos por hora de tenerla ya, pues la tienen allá en una jaula, por así decirlo. Mientras hacemos este trayecto y ya vamos por ella. Entonces pueden traer a sus seres queridos de cuatro paticas y venir a disfrutar esto al máximo. Cada vez que no sale el agua, sale con un frío. Pero el agua está deliciosa, deliciosa, está calientita. Hay varias piscinas termales donde no puede ingresar. Aquí al respaldo tenemos la cascada. Esta sí es fría. Bastante fría. Ahí estábamos y nos pegamos un chapuzón allá como para despertarnos. Y ya, posterior a esto, seguir disfrutando de las termales. Es una experiencia espectacular. Esta es como la más templadita. Caliente. Pero acá. Caliente, caliente. Este chorrito tiene el letrero. Alta temperatura. Venga Saray, por ahí no. Venga, está muy caliente. Saray. Está caliente. ¿Qué tal la experiencia en termales? Calientica, no? Espectacular. La chimba. Agua está helada. Fría, fría. Después de un baño caliente. Aquí. Espectacular. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de las aguas termales en el organismo? Ayudan a disolver y eliminar toxinas por medio del incremento de la temperatura del cuerpo. Aumentan la circulación sanguina y la oxigenación. Mejoran la alimentación de los tejidos del cuerpo en general. Aceleran el metabolismo, estimulando al mismo tiempo las secreciones del tacto digestivo y del hígado. Ayudando así a la digestión. Y acá tenemos otras indicaciones para meternos a las termales. Bueno, y esta ha sido toda la travesía. De veras que vale la pena, pero haciendo la reserva inicialmente. Porque como ya les había contado, nos demoramos dos horas por estar haciendo filas sin tener reserva. Tienen que atender primero a todos los que van a hacer la reserva y ahí sí nos atienden a nosotros. Los que no la hicimos. Pero el tiempo fue considerable y disfrutamos lo suficiente y necesario para renovar nuestro cuerpo. Vea tan espectacular este paisaje. No se lo pueden perder. Y nuestro recorrido aún no termina. Como estamos en el eje cafetero, no puede faltar la visita imperdible a Salento y a Valle de Cocora. Este trayecto de Salento y Valle de Cocora lo he realizado con anterioridad en diferentes ocasiones. Aquí te las dejo para que puedas visualizar cuál fue la experiencia en cada una de ellas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.